La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, informó del fallecimiento de una joven de entre 19 y 20 años en la explosión por gas en una vecindad en Lago Nur 138 y Lago Amer, en la Colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo. Señaló que fueron 12 las personas que resultaron lesionadas, 5 fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero y 2 a Listeta Cuba. Asimismo, reportes preliminares indican que la persona que murió es identificada como Marlén Santos Rodríguez, quien fue hallada bajo los escombros de la vivienda que colapsó tras la explosión. Tuvimos alrededor de 12 personas lesionadas, de ellas la mayoría fue atendida en este lugar por el Erum y por la Cruz Roja. De los lesionados, solamente 5 han sido trasladados, 3 al Rubén Leñeros y 2 a Listeta Cuba. En el momento de la explosión, a los minutos, te digo, llegaron los servicios de emergencia, hubo una evacuación de alrededor de 70 personas y el resto es que les pedimos que por favor se conservaran al interior de sus viviendas para que los servicios de emergencia pudieran trabajar con mucha más facilidad. En este momento tenemos trabajando a todos los servicios, es decir, para bomberos, por supuesto, trabajando con el grupo de búsqueda y rescate. Tenemos, desgraciadamente, que comentarles que tenemos un fallecido, una femenina.